Así como ayer, escuchaba muy atinadamente a Lucas Hubertemendía en el comentario pospartido de la eliminación del Manchester United y señalaba que podía llegar a haber sido una de las condenas de las principales repercusiones de que Cristiano Ronaldo había sido apartado por el entrenador Eric Tenag en una posibilidad. Yo creo que hoy Mbappé termina sacando provecho, termina sacando el pecho agigantándose y teniendo la posibilidad de que este lunes en las bolillas se encuentre el Paris Saint Germain en el Bombo 2, Bombo 1 estará Real Madrid-Barcelona como uno de los principales atrapantes si tendremos ese duelo en febrero. El lunes va a estar el sorteo acá en Secta Deportiva, desde ya te lo voy adelantando y anticipando, pero creo que Newcastle termina pagando muy caro no haber utilizado las cláusulas que figuraban contractualmente. Una institución que podía contar con Karim Benzema, una institución que podía contar con Cristiano Ronaldo, una institución que contractualmente a través de las vías legales podía haber armado un super equipo. Y lo que hizo fue que hoy estaba clasificado en el primer tiempo a octavos de la Champions y la condena puede llegar a ser tan severa que ayer le sucedió al Manchester United que quedó eliminado absolutamente de todo y al Newcastle le pasó lo mismo. Al Newcastle cuando tenía que aferrarse a jugadores de jerarquía, a jugadores tales, vamos a dar estos nombres propios, teniendo la posibilidad de contar con Benzema o con Cristiano, dijo no, dijo no, voy a seguir con este modelo, voy a seguir con estos jugadores, voy a seguir con lo que tengo, con este plan de él. Y estas son las consecuencias. Afuera absolutamente de todo, afuera absolutamente de todo el Newcastle, es terminar pagando una condena por decir no a, por decir no a. ¿Cómo le va a decir que no a la posibilidad de tener en su plantera a Benzema, a Cristiano Ronaldo? Y es algo que saca un provecho supremo el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain que cuando hoy tenía que ganar no ganó. La posibilidad estaba toda para el Newcastle. El Borussia Dortmund le sacó un punto que si el Newcastle ganaba, era quien estaba clasificando octava de final de la Champions League. Kylian Mbappé que terminó marcando un gol, que luego se lo anularon. El partido de Kylian Mbappé se dividía y se puede llegar a encontrar en esas conclusiones de que el peligro en el conjunto parecino tenía su nombre y apellido. Tenía su nombre y apellido. Cada vez que pasaba algo en el Paris Saint-Germain, era producto de Kylian Mbappé. Era porque él empezaba a acelerar, porque frenaba, porque se movía por izquierda, por derecha, porque asistía, porque definía, porque desequilibraba. Muy poquito del resto de sus compañeros. Que ponen en riesgo y pusieron en riesgo la clasificación a octavos de final de la Champions. Hoy el Paris Saint-Germain puede ser que tenga ganar hoy para perder mañana. porque se salva contra estos clubes, contra estos equipos que la verdad no estuvieron a la altura, ni el Milan ni el Newcastle estuvieron a la altura. Newcastle teniendo la posibilidad de su historia y el Milan que está en un proceso, en una transición. Milan que ahora le sabe a poco, clasificó a Europa League. Esto para el Milan, la verdad, me parece muy pobre. Siendo el Milan uno de los grandes, de los dueños de este juego en unas instancias, en épocas que parecen ser muy pasadas. Ya están todos los clasificados. ¿Por qué decía el concepto ganar hoy para perder mañana? Porque este Paris Saint-Germain, este equipo en el cual integra el plantel, siendo por varios fragmentos, el único argumento y sostén futbolístico Kylian Mbappé, no sé qué tanta vida puede llegar a tener en la competencia. El Paris Saint-Germain viene de dos eliminaciones consecutivas en octavos de final de Champions. Teniendo a Messi, teniendo a Mbappé, teniendo también a Ramos. Ahora está en la primera competencia, en la cual no tiene a Messi, no tiene a Ramos, sí tiene a Kylian Mbappé. O sea, un plantel que está deteriorado en cuanto a la calidad de lo que era anteriormente, por los mismísimos protagonistas que terminan componiendo el plantel. El Paris Saint-Germain celebra, ¿qué celebra? Si va al bombo dos. Si en octavo de final, en el bombo uno, está Real Madrid, está Barcelona, está Manchester City. celebra continuar con vida, que es distinto a vivir de la forma más plena. Continuar con vida es muy distinto a vivir de la forma más plena. Y hoy el Paris Saint-Germain termina abrazando continuar por la cornisa. Esa cornisa en la cual yo, sinceramente, al igual que todos ustedes que están prendidos del otro lado, de hecho, quiero y los invito a que comenten Mbappé vs. Real Madrid en octavos. Mbappé vs. Real Madrid en octavos. Mbappé vs. Real Madrid en octavos. Que comenten en este video que está quedando en vivo, tanto en Facebook como también en YouTube. Comenten Mbappé vs. Real Madrid en octavos. porque ahí va a ser aún más profundo. Ahí va a ser verdaderamente y de forma totalmente contundente el baño de realidad de la decisión que tomó Mbappé. De quedarse en este Paris Saint-Germain. De decirle que no a ser el mejor jugador del mundo. De decirle que no a ser el balón de oro. De decirle que no a todo lo que hoy es Bellingham. Porque se habla de Bellingham quien aprovechó la oportunidad. Quien tiene grandísimas aspiraciones deportivas y profesionales. Porque Bellingham dijo que sí a lo que Mbappé dijo que no. Y en el campo de juego estoy muy deseoso no solamente a tener ese Mbappé contra Real Madrid en octavos de final. sino que quiero tener y ser aún más ambicioso y tener Mbappé contra Bellingham en octavos de final. Mbappé contra Bellingham en octavos de final. Y que se encuentre y que se demuestre lo que fue una decisión en base a proyectos y objetivos deportivos y lo que fue una decisión en base a que hoy en los posters de Mbappé que figuraba anteriormente Cristiano Ronaldo hoy lo único que hace es sacarse fotos con dinero. Porque hoy el objetivo de Mbappé parece que ser el hombre más millonario de este mundo. Diciéndole no a la pelota sí al dinero. Ese es el mensaje de Kylian Mbappé. Para mí cuando vos entrás a la casa yo por ejemplo tengo frases el éxito se construye infinita cantidad de cuestiones que puedan llegar a inspirar. Mbappé para mí en su casa tiene la frase no a la pelota sí al dinero. Porque así son sus decisiones porque esa es la línea y que hoy el antiídolo en el que se ha transformado Kylian Mbappé por decisiones suyas ya es bastante grande como para decir no a la mamá los dirigentes no las decisiones son de Kylian Mbappé el antiídolo hoy todo el mundo fútbol deseaba que quede eliminado el Paris Saint Germain pero no por el Paris Saint Germain porque el Paris Saint Germain no le interesa absolutamente a nadie el Paris Saint Germain es una pared blanca no te dice nada nada con el mayor de los respetos a las paredes blancas que tantas alegrías nos dan pero el Paris Saint Germain no te dice absolutamente nada nadie es hincha del Paris Saint Germain y Kylian Mbappé le dice que no constantemente a toda la historia a la trayectoria a la importancia de la Champions y ahora estoy deseoso porque ayer también lo escuchaba Valen y decía ahora comienza la verdadera Champions para el Real Madrid todos estos videos los encuentran en la solapa de videos fueron desarrollos formidables como siempre a la altura de los profesionales que integran secta deportiva y en esa verdadera Champions es donde Kylian Mbappé puede llegar a tener consecuencias supremas consecuencias supremas porque ya le dijo que no a ser el mejor jugador del mundo hoy no es el mejor jugador del mundo está lejos de ese nivel ya le dijo que no a querer ganar la Champions está lejísimos de eso pero ahora puede llegar a tener incluso la exposición de su decisión de manera máxima porque el lunes va a ser el sorteo el lunes vamos a estar en secta deportiva haciendo la transmisión del sorteo en vivo y el lunes en el sorteo vamos a estar también todos deseosos de que Mbappé juegue contra el Real Madrid de que el Real Madrid juegue contra Mbappé de que se crucen de que se encuentren de que conecten el equipo que clasificó caminando porque la verdad que el Real Madrid clasificó caminando octavo de final ayer hasta se dio el gusto de poner a José Lu contra el Paris Saint Germain de Kylian Mbappé que decidió quedarse en esa institución ya están todos los clasificados los bombos se van a ir repartiendo también en base a Bombo 1 Bombo 2 el Paris Saint Germain en este momento se encuentra en el Bombo 2 el lunes tiene la posibilidad de enfrentarse al Manchester City al Barcelona y al Real Madrid ¿lo ven con posibilidades de ganarle sobre todo a estos dos? al Real Madrid y al Manchester City ¿lo ven verdaderamente con posibilidades? lo del Real Madrid lo del Paris Saint Germain perdón fue festejar pan para hoy hambre para mañana porque a la larga continuando por esta línea futbolística lo único que va a hacer es quedar eliminado muy prontamente hoy sí de hecho ni siquiera lo hizo por mérito propio lo termina aprovechando por la inoperancia rival inoperancia ajena porque el Paris Saint Germain acorde a lo que es su historia constantemente la iba a pechar de nuevo la iba a pechar de nuevo a las 13 horas de Europa va a ser el lunes el sorteo lo vamos a hacer en secta deportiva a las 13 horas de Europa 8 horas en Argentina generalmente también ese horario en el resto de Sudamérica el sorteo de los octavos de Champions que tiene en febrero y marzo los grandísimos partidos de los octavos de la Champions concuerdo con la mirada del Real Madrid con la mirada de Valen que dice ahora comienza nuestra verdadera Champions y le agregaría que ahora comienza la verdadera Champions para Mbappé ya está sufriendo horrores le costó una inmensidad la clasificación que termina obteniendo esa clasificación que estaba obteniendo el Newcastle en el primer tiempo y el Milan es el que termina salvando al Paris Saint Germain de Mbappé el Milan salvó a Mbappé el Milan salvó a Mbappé y los inoperantes que se encargan de que el Newcastle hoy no cuente con Benzema por ejemplo decirle que no a Karim Benzema es o decir si continúo con no continúo con Isaac a mí por lo pronto es bastante llamativo y son actos que terminan teniendo consecuencias supremas el acto la acción la decisión de Mbappé de continuar en el Paris Saint Germain ahora va a tener una consecuencia suprema porque también créanme así como todo el mundo deseaba que el Paris Saint Germain quede eliminado hay otros que decían no, no pará pará no que venga que venga y encarguémonos nosotros que venga y encarguémonos nosotros porque de verdad creen que este Paris Saint Germain que le costó horrores contra Newcastle y contra Milan y contra el Borussia Dortmund está como para dar un paso más en la Champions la respuesta se las doy yo automáticamente y creo que es la misma que están dando en su casa la respuesta es no y Mbappé hoy por su decisión no entra en la mesa en la que se sienta Bellingham por la decisión que tomó anteriormente no entra en la mesa esa en la mesa de los mejores del mundo hoy no entra y puso absolutamente todo en riesgo lo que no puso en riesgo es el dinero su gran amigo su gran aliado el que le da sonrisas el que le genera otras sensaciones en su ser el lunes va a estar el sorteo de la Champions te invito a que los vivas junto a nosotros al aire en secta deportiva Bombo 2 contra Bombo 1 y está la grandísima posibilidad de que Mbappé se enfrente al Real Madrid y le demuestre la decisión que tomó le demuestre la decisión que tomó no solamente está la posibilidad de enfrentarse contra el Real Madrid contra el Manchester City sino también contra el Barcelona me gustaría que eso también pueda llegar a suceder pero sobre todo en el Real Madrid se están frotando las manos en el Real Madrid se están frotando las manos ya tienen el cuchillo y el tenedor porque quieren disfrutar de un plato delicioso dicen que la venganza es un plato que se come frío quieren disfrutar de ese plato el plato de la venganza el plato de ser ellos de quienes se encarguen de eliminar una vez más a Kylian Mbappé y este Paris Saint-Germain que tiene dos eliminaciones consecutivas en octavos de final de Champions veremos hasta donde le da quiero que comenten todos en este preciso momento en el chat pero que en los comentarios automáticamente sea una revolución de comentarios colocando lo siguiente Mbappé versus Real Madrid en octavos Mbappé versus Real Madrid en octavos Mbappé versus Real Madrid en octavos todos a comentar todos a dejar ese gran mensaje en la caja de comentarios la Champions se vive en secta deportiva el lunes estaremos con el sorteo Newcastle pagó muy caro su condena la elección de decir me arreglo con Isaac yo con Isaac estoy bárbaro con Gordon espectacular te lo dejo a Benzema en el Mundial de Clubes Benzema hace saber en el Mundial de Clubes la equivocación que tuvieron también estas personalidades el lunes el sorteo quiero que inunden de comentarios con Mbappé versus Real Madrid en octavos Mbappé versus Real Madrid en octavos y nos veremos en el próximo comentario Mbappé Mbappé Mbappé